La Gobernación del Huila, la Alcaldía Municipal de Pitalito y Azocala celebran la 62ª Feria Exposición Equina, 25ª Feria Exposición Equina Grado A y 5ª Copa Sur Colombiana los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2017. El Valle de Laboyos es una tierra fácil de querer, fértil y pujante, que ha sido testigo del paso de ejemplares del más puro linaje y sus ferias de Exposición Equina, dejan la huella que engalana la pasión, cultura e identidad laboyana por los caballos. Con la presencia de los más importantes criaderos del país, que desde ya preparan sus mejores ejemplares en una cita inaplazable de la Exposición Equina, Pitalito y Azocala celebran con propios y visitantes las bodas de plata de la Feria Equina Grado A, que durante 25 años, esta afición infalible ha sido testigo y ha acompañado esta fiesta en tierra laboyana. Porque para hablar de Pitalito, hay que hablar muy bonito, te ofrecemos un Coliseo Moderno, donde el espectador cuenta con las mejores condiciones para apreciar la magnificencia de extraordinarios binomios y cómodas pesebreras, que les brindan la mejor estadía a los ejemplares equinos al mismo nivel de las grandes ciudades. Una celebración que compromete a la Administración Municipal de Pitalito y Azocala a realizar la mejor exposición de todos los tiempos y como es tradición, respaldada por la excelente atención que se merecen los montadores, creadores y expositores que concurran a nuestro evento equino. La organización ofrece auxilio de transporte y habrá excelente premiación. Porque el que llega a Pitalito se queda, y el que se va, vuelve. Te invitamos a que visites nuestra ciudad, ubicada a tres horas de Neiva, a través de una de las mejores vías del país, en un recorrido placentero hacia esta región huilense, bordeada por el río Magdalena y viviendo una invaluable experiencia turística. También se puede desplazar por vía aérea desde Bogotá y Cali para su mayor comodidad. Pitalito, cuna de montadores y caballos de paso. Pitalito se prepara para celebrar su Bicentenario. A Zocala los acoge.